La Secretaría de Salud Municipal reportó en el transcurso de la semana una nueva persona fallecida por COVID-19. Se trata de un adulto de 75 años de edad. Esta persona llevaba varios días internado en la Clínica San Juan de Dios de la Ceja en la Unidad de Cuidados Intensivos. Es una persona del municipio, de la cabecera municipal. Presentó síntomas respiratorios, además traía una condición de base con EPOC, una persona que estaba muy propensa a las neumonías. Resultó positiva, muy sintomático, un cuadro respiratorio muy complejo. Se dirige al hospital, ya eso hace más de 10 días, muy desaturado. Hubo que trasladarlo casi de inmediato entonces a la Clínica San Juan de Dios de la Ceja. En la Clínica San Juan de Dios de la Ceja estuvo hospitalizado o estuvo internado en UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, por COVID, donde lamentablemente fallece. Entonces, sí queremos y tenemos que dar la noticia, es muy lamentable porque no quisiéramos que personas de nuestro municipio fallezcan a causa del COVID-19. Sin embargo, también es una realidad que tenemos a nivel mundial. El secretario de Salud, igualmente, brinda el más reciente boletín del COVID-19 en el municipio. Ya son 1.135 muestras que se han tomado en el municipio para COVID-19. De esas 1.135 muestras han sido casos confirmados. Tenemos 211 casos en todo el transcurrir de la emergencia sanitaria y desde que inició el primer caso en Sonzón, hemos reportado 211 casos. Tenemos muestras en espera de resultados, 162 muestras. Y tenemos también que informar que también hay otras personas que siguen en UCI, personas que también han sido remitidas. En este momento, el Hospital San Juan de Dios tiene dos pacientes sospechosos, también adultos mayores, que se encuentran en referencia para ser trasladados, porque están presentando un cuadro respiratorio complejo, desaturados, oxígeno en la sangre muy bajito. Entonces, el criterio es que es mejor solicitar el traslado. Y también en la situación en que estamos a nivel nacional y departamental, por la alerta roja hospitalaria, pues es mejor comentarlos a tiempo para tener el cupo. En esto sí estamos, como quien dice, no hay cama para tanta gente. Entonces, es la situación que estamos viviendo en el municipio. Así, cuatro personas se encuentran en UCI por la gravedad de la enfermedad y dos más a la espera de cama para ser internadas.